Hola que tal amigos de YouTube, que placer encontrarlos nuevamente por acá, en este caso estoy arriba de la Fiat Toro Nafta es la nueva versión de la pick-up de la marca italiana que se está poniendo en este instante a la venta en la Argentina para complementar la oferta ya conocida turbodiesel de esta pick-up así que quédense ahí porque a continuación les voy a contar todos los detalles de este producto cómo se posiciona, cuánto cuesta, qué trae, qué no trae y muchas, muchas cosas más mientras me doy una vueltita para tener algunas primeras impresiones de manejo quédense ahí porque ya arranca un nuevo vídeo La Fiat Toro Nafta llega a la Argentina importada de Brasil como el resto de la gama diesel es prácticamente idéntica a las versiones gasoleras aunque con algunos cambios que voy a detallar a continuación el diseño es el mismo y ya lo conocemos todos así que no creo que haga falta profundizar en esta cuestión pero eso sí, de afuera se nota la diferencia en las llantas que en esta versión son de 16 pulgadas mientras que las diesel vienen con unas de 17 o 18 según la opción lo que pierde frente a las gasoleras es el control electrónico de descenso y el protector de cárter dos ítems que vienen de serie en las opciones diesel y por estar desarrollada a partir del nivel de equipamiento Freedom también resigna en comparación con la Volcano Espejo retrovisor interno electrocrómico Apertura y encendido sin llave Sensores de lluvia y crepuscular Display multifunción de 7 pulgadas en el instrumental Porta objetos en el asiento del acompañante y regulación eléctrica en 8 posiciones para el asiento del conductor porque en este caso es de 6 posiciones El resto es igual a la Freedom Diesel ya que viene de serie con 7 airbags 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 de rodilla para el conductor Control de estabilidad, cámara de marcha atrás, control antivuelco, sensores de estacionamiento y anclajes isofix También cuenta con barras de techo negras, faros antiniebla delanteros con luces de esquina luces diurnas LED y protector y lona de caja de carga con la típica apertura de puertas lateral Si querés conocer el equipamiento completo de este modelo te invito a que leas la descripción del video porque ahí te voy a dejar el detalle versión por versión incluso el de las diesel Como opcional te comento que Fiat ofrece una serie de 40 accesorios originales Mopar entre los que se destacan el kit de enganche removible Porta equipaje tubular Soporte de bicicleta para techo Jaula antivuelco negra Protector de tanque de combustible Protector de cárter Porta escalera de caja Guardabarros delanteros y traseros Divisor de carga para caja Barra transversal de techo Y protector de vidrio trasero Entre otros tantos elementos ¿Querés saber qué motor trae? Vení y vamos a dar una vuelta Dale El motor de la Fiat Toro Naftera es justamente el Naftero 1.8 litros eTorque Evo Es el mismo que ofrecen los modelos Argo y Kronos en sus versiones tope de gama en la Argentina y también el Jeep Renegade Rinde 130 caballos de potencia y en este caso se acopla a una caja automática de 6 velocidades y a la tracción simple que es delantera ¿Por qué Fiat decidió lanzar la Toro Naftera únicamente con caja automática? ¿Cómo también quedó la gama de las versiones turbodiesel luego del problema que tuvo con el filtro de partículas? ¿Se eliminaron las opciones manuales? Bueno, dice que es la tendencia del mercado Pregunté a representantes de la marca italiana y me dijeron que es lo que demanda el público que consume este tipo de modelos Durante la presentación anunciaron dos nuevas versiones para el año que viene, para 2019 una entrada de gama y una tope de gama Yo imaginé que alguna de ellas iba a ser una con caja manual pero lamentablemente eso no sucederá Desde Fiat también me confirmaron que tampoco habrá versiones 4x4 así que de ahora en adelante la Toro con motor naftero únicamente con caja automática de 6 velocidades y tracción 4x2 Les recuerdo que estoy manejando este modelo en el marco del lanzamiento del producto así que es un circuito urbano dispuesto por Fiat en el que no me dio para hacer una prueba de consumo seria porque es un recorrido corto así que a futuro si tengo la posibilidad de probar este modelo les voy a estar dando una cifra un poco más precisa y seria como les dije A priori lo que sí les puedo comentar es que repite varias cosas este motor del comportamiento en Kronos aquellos que no hayan visto mi prueba los invito a verla en el historial de mis videos la van a encontrar fácilmente porque es un tanto perezoso si se portaba así en Kronos que es un auto más liviano en la Toro que es una pica entre compacta y mediana todavía eso se agudiza un poquito más le cuesta bastante salir de abajo con agilidad y en autopista recién veníamos por Lugones a 100 km por hora también se muestra bastante bastante ¿cómo lo puedo decir? ¿vagoneta? vamos a ponerle vagoneta dale un aspecto en el que pierde con respecto a la Toro Turbo Diesel es que la naftera soporta apenas lo digo entre comillas 650 kilos de carga la Turbo Diesel aguanta una tonelada y así entonces esta versión se pone a la par de la Renault Duster Olog que es su rival más directa también en precio porque este modelo cuesta 750 mil pesos a precio de noviembre ten en cuenta que si estás viendo este video en diciembre o más adelante o tal vez a fin de noviembre que puede cambiar un poquito la cosa también porque esto es precio de lanzamiento recordá que estos valores con el paso del tiempo pueden llegar a cambiar lo cierto es que ahora si se la puede considerar una rival más directa de la Duster Olog porque la pick-up de Renault termina en 780 y pico mil voy a dejar el dato por acá bien certero en estos momentos vale eso eso sí en su versión tope de gama con tracción 4x4 aunque muchísimo menos equipada que esta pick-up es un lindo desafío el que se le viene a aquel consumidor que esté pensando en comprar una pick-up de este tamaño con motor Nastero porque ahora tiene otra opción además quizá por equipamiento y confort podríamos quedarnos con la Toro pero el comportamiento 4x4 de la Duster Olog es realmente muy bueno sobre todo teniendo en cuenta que la Toro ni siquiera ofrece tracción integral así que supongo que el mercado se emparejará un poquito porque hasta ahora la Duster Olog le había sacado mucho mercado pero también apuntará a dos tipos de consumidores distintos en los comentarios bueno aprovecho para invitarlos a que opinen qué les parece este modelo con respecto por supuesto a la Duster Olog que es a partir de ahora su rival más directa me gusta mucho de este modelo el trabajo que hacen las suspensiones están configuradas de manera idéntica a la versión turbodiesel es un modelo realmente confortable para moverse tanto en ciudad como en ruta lo que sí cambia es el despeje el piso apenas unos centímetros y también los ángulos de salida y de ataque acá en algún lugar del vídeo que encuentre les voy a dejar exactamente las cifras bueno amigos se terminó esta pequeña vueltita espero en pocos minutos haberles contado y sobre todo mostrado lo más importante sobre la Trona Ftera cualquier duda comentario sugerencia o crítica también que tengan para hacer los invito a dejarlo en los comentarios justamente así que bueno amigos les agradezco por haber llevado hasta acá como siempre es un gusto que hayan visto uno de mis nuevos vídeos y los invito a suscribirse a mi canal si es que todavía no lo hicieron para mayor contenido activen la campanita así les llegan las notificaciones y por supuesto nos estamos viendo la próxima chau